Oigan mis queridos amigos, el día de hoy les voy a hablar de una telenovela de el recuerdo que es muy poco mencionada amigos, pero sí causa intriga el que se haya hecho esta telenovela. Uno de los principales ingredientes que le hace interesante es que esta telenovela es de esas pocas que lleva el nombre del protagonista masculino. Ya ven que la mayoría de las telenovelas pues se llaman con el nombre de la protagonista y esta fue una de las excepciones y estamos hablando de una novela de los ochentas para ser más preciso de 1986 Martín Garatuza, una telenovela mexicana de época que fue dirigida por José Caballero y producida por Fernando Maret y Rocio Campo para Televisa. La historia amigos se emitió por el canal de las estrellas entre el 16 de junio y el 31 de octubre del 86, fue protagonista por Manuel Andeta y Cecilia Toussaint y coprotagonizada por Eduardo Capetillo y Cecilia Tijerina. Fue la primera telenovela donde actuó Eduardo Capetillo, además de las actuaciones estelares de Rita Guerrero y Mariana Levy y con las participaciones antagónicas de Claudio Báez, Julieta Egurola, Raquel Olmedo, Alfonso Alonso Echanove, Suria McGregor, Oscar Traven y Alberto Estrella. La historia es una versión libre de Luis Reyes de la masa de la novela Monja y Casada, Virgen y Martín del escritor Vicente Riva Palacio. La telenovela es muy distinta a las novelas originales, en la telenovela Martín y Beatriz nunca son parejas, Beatriz está enamorada de Fernando y no es obligada a casarse con Alonso, en la telenovela Beatriz y Alonso son hermanos. Martín no es fruto de una violación como describen otras sinopsis en el primer capítulo, Fernando lo describe como el descendiente de una de los conquistadores que llegó con Hernán Cortés y una princesa azteca. Tampoco existe la monja Álferes, su lugar lo ocupa una dama de sociedad llamada Catalina que abandonó su vida de lujo para convertirse en mercenaria y aventurera bajo el nombre de Antonio. La telenovela amigos tenía una canción que era llamada igual que la telenovela Martín Garatusa y era compuesta por Ernesto Martínez y Gualterio Pesqueira. La telenovela está ambientada en el siglo XVII y costó de sólo 80 episodios de media hora. La historia entró a sustituir la telenovela Muchachita y cuando terminó Martín Garatusa comenzó sus emisiones El Padre Gallo. Existen varias sinopsis de esta telenovela en internet incluyendo una publicada en la revista TV y Novelas del 2007, pero todas son erróneas ya que están basadas en la novela original. Esta sinopsis es correcta y fue creada sobre la base de capítulos de la novela grabados durante la repetición en el Canal 27 de Cablevisión en México en 1993. La trama comienza en el año 1615 cuando la esposa de Martín Garatusa muere en un accidente provocado. Anselmo, el leproso, rescata a Ramón, hijo de Martín del incendio. Al llegar Martín, jura un día vengar la muerte de su esposa. Martín es amigo y aliado de Fernando de Quesada y César de Villacar, Clara. El villano principal es Pedro de Mejía, quien es descrito como el hombre más rico y poderoso de la Nueva España. Otros villanos incluyen a su socio y cómplice Alonso de Rivera. Muere al caer en un barranco. El mercenario Ahuisote se suicida. La aristócrata princesa de Éboli, que conspira para que su hijo sea nombrado virrey y termina envenenándolo por accidente. Ella es arrestada, la bella Luisa, la bruja Sarmiento quemada en la hoguera y el alquimista Carlos de Arellano arrestado por la Inquisición. Fernando y Beatriz se enamoran ante la oposición del hermano de ella, Alonso, que desea que Beatriz se case con Pedro de Mejía. Pero finalmente el amor de Fernando y Beatriz triunfa y se casan y tienen una hija, Lucía. Blanca es sobrina de Pedro y heredera de una fortuna que su tío desea arrebatarle. Ella se enamora de César, pero Pedro conspira contra ella y la mete a un convento. Finalmente es acusada de herejía y arrestada por la Inquisición. Todos creen que murió. César se va de México, pero Blanca no murió, solo perdió la razón. Los años pasan y Ramón y Lucía crecen, se conocen y se enamoran. Martín descubre el secreto del misterioso y solitario espadachín Antonio de Erauso, que en realidad es una mujer llamada Catalina. Rumbo al final, Blanca recupera la razón. Alonso intenta casarse con Blanca para robarles la fortuna a espaldas de Pedro. Finalmente Blanca es capturada por Pedro, quien está dispuesta a matarla cuando llega Alonso. Mientras Pedro y Alonso discuten, llegan los héroes a rescatar a Blanca. Alonso huye con Blanca, Antonio persigue a Alonso y al alcanzarlo pelean. Alonso cae a un barranco y muere. Antes de ser ejecutado, Carlos de Arellano llama a Martín y le revela que el asesino de su esposa fue Anselmo. Martín confronta a Anselmo, quien acepta haber entrado a robar a su casa, iniciando el incendio por accidente. Martín le perdona la vida porque durante los años Anselmo le ha ayudado y sobre todo porque salvó a Román del incendio. La familia de Quesada, acompañada por Blanca y escoltados por Martín, Ramón y Antonio, parten rumbo a Querétaro. Al llegar, Román y Lucía contraen matrimonio. En el camino son víctimas de la emboscada planeada por Pedro. Un disparo mata a Antonio y el guisote mata a Lucía. Tanto Lucía como Antonio alcanzan a despedirse de los hombres que aman, Román y Martín, respectivamente. En San Juan del Río, Román conoce a César, quien lo invita a unirse a la tripulación de un barco llamado Filipinas. En la conversación, Román descubre que César era el enamorado de Blanca y César se entera de que Blanca está viva. César y Blanca se reencuentran. Martín cabalga hacia el horizonte esperando que nuevas aventuras le hagan olvidar el pasado. Pues esa es Martín Gara, tus amigos, que fue nominada a dos premios TV y novelas. Mejor actor protagónico, Manuel Andeta. Y mejor actriz experimentada, Surya McGregor. Pero ninguno de los dos ganan el reconocimiento. La telenovela, amigos, fue retransmitida en 1993 en el canal 27 Cablevisión. Y en 1994 la transmitieron por el canal 9. Pues este es Martín Gara, tus amigos, una telenovela extraña de época y muy poco recordada. Escríbanos si ustedes la recordaban o la habían escuchado mencionar o si les tocó verla. Y nos vemos en la próxima.